La voz de los campos llegó nuevamente Sentí su llamada, oí su cantar la canción del verano El hojar me recuerda y el verdor de las hojas Tu dulce mirar llegó la abundancia Nació la alegría y el sol resplandece Igual mi querer nacerán hojas verdes Nacerán otra vez Y al cubrir la campiña Contigo estaré La canción del verano El hojar me recuerda Y el verdor de las hojas Tu dulce mirar La canción del verano La canción del verano La canción del verano La canción del verano